Hola, yo soy Sinoi y estoy muy bien. Pilas, 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 pilas. No, no, no. No, 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 no. Si vas a eslojarme. Arepa, ensomolado, ñonquis, pasta, arroz, arroz con menestra, chulapán, tallarines. Les deseo, el primero, si no lo sabe como su madre. Si, estás tan cuidada como su madre. Es tabla ese, pero ese... A ver... Eso lo hay que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!